¡Azulia! ¿Dónde están los muñiciosos? ¡Dice! Que Dios sea antigua Y que cumpla muchos años Porque están con tantos años Que Dios te regala la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Quiero regalarte El amor de Dios mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy en tres años Tengo a poder la bendición Que mi Dios del cielo te mandó Añándote la felicidad ¡Dice! 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 Que cumpla muchos años Hoy que están con tantos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy te traigo mi cariño Que se sigue con el cargo Hoy te quiero regalar Cuando yo no soy lugar Quiero regalarte a Dios Hoy en tres años Porque se sigue con tantos años Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que están con tantos años Que Dios te regala ¡Sentimiento! 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 ¡Tegilo cho! ¡Megando al hulo! Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más lindo que te pudo dar Este que te asiste De una vez te dio la bendición El nuevo premio contra la amistad Por eso te canto es la canción Que ustedes digan Que cumpla tus sueños Hoy te vas a su mejor año Que ustedes digan Que ustedes digan Que cumpla mucho tiempo Hoy te traigo mi cariño Que soy ese mejor regalo Uy, 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 historia ¿Quién la va a sacar a bailar? Un parejo, un parejo para ella Suéntenle clavelitos con amor, muchachos ¡Gracias! 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 Con amores derrumbados de avenida Corazón de un poco, bonita, madrecina mía Y son rojos como el sol, que agoniza, que genia Corazón de un poco, bonita, madrecina mía Transcripción para el programa, arquitectVIDUAL Y son rojos como el sol, que genia mía ¿Pero? El resto es tan budicioso En tu mente merecidita vidas Te brindo con amor, te mereces que Dios sabía Buenas a todos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, el mariachi del cachorro les desea una feliz navidad Y un próspero año de 2019 Que tiene mucho amor, mucha felicidad Mucha carina, mucho brillante, mucha salud Oye, abre los ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tienen atrás Vamos con el cumpleaños para ella Ay, 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 ay Esperatriz Ay, 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 ay A ver, 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 a A mirar tus lindos ojos y a mirar tus lindos clubes yo te digo Ay, emperatriz Vas a ver que si me quieres y a mirar que será preso y me dicen Ay, espera Cuando paso caminando en tu ventana ¡Te hecha un silbido! Ay, espera Pero me sale el músico, la familia y el mareante y me dicen Ay, emperatriz Voy a ver, espera, espera Es el nombre que yo llamo En mis días y mi noche yo me duermo y me despierto Y en las manchas de contemple en peligro Y en las manchas de nativos vas a vaciar Y en mi día en la mesa 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 Que más aplaude Que más aplauda Que más aplaude Y más apagude Y más agúzame Yo como en ti recuerdo Y el de mi lindos club es en mi vida Y en mi vida en la sinking Sacúdelo, 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 sacúdelo. Yo voy a mantener el miedo, yo voy a contar yo. Y espero que tú, que escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. 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 Donde quiera que te encuentres, te encuentres, espero que tú. Donde quiera que te encuentres, espero que te encuentres, espero que tú. ¡Gracias!